bueno mi gente estamos en un vídeo más en aventuras en familia jc pues mi mami y mi mami la jessica y yo acabamos de llegar a casa acabamos de llegar a casa fuimos a que fuimos jessica contabos no fuimos a hacer un andaño y comprando cositas y también fuimos a traer una bolsita que nos habían guardado por ahí un paquetillo y pues pasamos comprando como les digo ven, acabamos comprando todas las bolsitas leches bonitas ¿cuánto te dura ese bote de leche? un mes un mes un mes un mes ¿cuánto? ¿porque le das este a todos los leches? a todos los leches no le diera leche no le diera ni quince di dos cucharadas en cada ¿y le das cada cuánto? cada que el pide no cada cierto tiempo, por ejemplo, le doy ella le tiene, le ha puesto como, no como un horario no, un horario exacto, pero nomás se levanta y le doy una pacha después de almuerzo, cuando ya andaba jugando, que ya le ha bajado todo el mundo, le doy otra y en la noche, en vez de dormir, le doy otra prácticamente le da tres pachas tres pachas con dos cucharadas de leche y una cucharada de avena una de avena y dos de azúcar eso es lo que le voy a hacer yo siento que se lo deja bastante ralito y también simple es que muy muy espeso pero está bien porque no, no, no yo por eso que Steven hoy no lo puedo hacer que que tome cosas un poquito medio simplitas están y él dice, no, esto está muy simple le doy el café medio esto está muy amargo le gusta bien dulce y como a mí así me gusta entonces yo así empecé a hacer la toma de niño y ahora ya no lo puedo acostumbrar a que a que se tome las cosas medio dulces no, yo prácticamente no se lo dejo ni muy dulce ni muy simple siento yo en mi manera de ver ajá, yo lo he probado yo y siento que y espeso, si no lo dejo muy espeso porque cuesta que buena ira yo se me me dio los zapatitos que me quedaban a me y vamos va repasando y me está repasando ay, zapatos que Frank me regaló para el cumpleaños no, no son esos, para que esos son por eso, por eso que dicen que el hermano el hermano, el último hermano es el que nunca estrena jeje porque siempre va repasando y es mentira fíjate porque el tío es el último hermano de ustedes y él es el que más ha estrenado pero porque vivimos en otras generaciones ya tenía Frank a todos ajá, ya no, yo ya ropa de Frank yo ya no tenía, es verdad yo ya no toda la ropa había regalado más porque todavía perdió la fe de tener otra mire, mire la Jessica anda los boxeres de Ernesto el je ponía a ver vos está igual que el que le dice que repasa la ropa de la Vivi y después la de Yuz, la de Ludoviquito y él como supuestamente es el menor quien es el menor? el menor es Ludoviquito pero como él supuestamente lo adoptaron tiene dos años a él en grados pequeños lo ponen no lo ponen así como adulto a él dos años le han dicho que tiene chavelón a Ludoviquito ya no lo ve Viquito vos él como se llama? él no estaba como se llamé el adoptado el adoptado de las familias peluches si se parece a chavelón ajá a chavelo si no, si se parece si haces los videos y va a ver y un día le dije a la Lupita Junior Junior ajá ese Junior repasa la ropa de Vivi y después de Vivi le da a Ludoviquito después de Ludoviquito le da al Junior porque él tiene dos años pues también jajajajaja ya y como niño lo llevan a la escuela y todo y como niños lo llevan a la escuela pero si si han visto la familia peluche opinan si si chavelos se parece a Junior pero si se parece a y si no se esta viendo el chavelos llevó la Lupita a Ludoviquito esta chavelos con ¿qué hablan? no estamos hablando de este de otro chavelos jajajajajajajajajaja Ya sabe lo que íbamos a ir a traer. Sí, entonces, hay que explicarles. El día que, hace como tres días, abrimos el paquete que le habían dejado a Steven de parte de la tía Yanny. Entonces la tía Yanny vio el video y me dijo que yo le había dejado una bolsita para el niño, un regalito también para el niño de Jessica, me dijo. Y como el día que yo fui, no estaba la encargada de la tienda, no, que es solo la muchacha, la que tienen ahí, la empleada. Entonces ella solo me dio la bolsita aquella, la de Steven, no me dio la otra bolsa. Entonces ella me dijo, cuando vayan a Solzonate, pasen por la tienda y la pasen a traer, me dijo. Porque yo sí le había dejado un regalito al niño de Jessica, me dijo. Así es de que aquí está el regalo para yo, buenito. Venga, mi amor. Venga, venga, le regalás. Mire, ay, qué bonito. Hola, chista. ¿Qué? Mateo, dice. Vaya, Mateo, dice. Él es Mateo, va, me dijo. Y así le dije yo. Para yo, va, Mateo. Él le iba a mandar Mateo. Así le dije yo. Ya era pensando que no se le iba a dar al niño indicado. Ay, qué bonito está. Gordo, mira, fue. Mira, gordo. Mira. No le preciza el gordo. Mira, qué bonito, eh. Traveseando con los colores de... Qué bonita esa bolqueta porque tiene... Ajá. Imagina si existiera esa bolqueta. Aquí estaría bien porque hasta con zaranda viene ya, ¿ves? Para zarandear la arena. Ajá, para zarandear la arena. Ya no te complicás tanto la vida. Te vendo en la arena ya a la medida justa. Mateo, dice. Mateo, dice abajo. Mi amor, ¿ves? Esos dinosaurios le digo que sí, están chulos, mire. Sí, son lindos. Viene un pterodáctilo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Vení, Mateo. Vení. Es verdad. Venga, pues, mi amor, va. Quita el carrito. Venga. Ay, viene un traje de una camiseta. Ah, no, le interesó el carro. Jessica, dice. De hecho. Ay, mira. Ay, qué bonito. Mira, mi amor. ¿Cómo se llama, muñeca? Que conces, que lo abrí yo porque aquí en la bolsa decía, more. Un juguetito de Minecraft. Qué bonito. Mira, el trajecito, ¿ves? No, esa es la camiseta, pero está bien chula. Sí, está lindo. Está bien bonita. Gracias a ti, a ti, a ti, por mandarle estos regalitos a mi abuelito y por mandarme a mí también. Ábralo, pues. Ábralo, pues. Una limita. Ah, un delineador. Aprenda a delinearse los ojos. Sí, porque ya dos me van regalando, ya. Ah, pues ya lo voy a quitar ya porque yo... Ah, pues sí, es sombras. Sombras. Sombras, nada más. La Jessica no parece mujer que no conoce la... La vida y la mía. La Jessica no parece mujer que no conoce las pinturas. Sí, como la Jessica cae raro. Ah, sí. Mire, pues tiene que preguntarle a usted que, eh, como mi mami se tarda cinco horas en salir. Tengo yo de las escobitas que... Por eso que, mi mami, cuando vamos a una excursión o algo, que salimos a las cuatro de la mañana, a las tres de la mañana, no, hombre, a las doce ya comienza ella a maquillarse. No, fíjate que una hora me tardo yo. O sea... Imagínese estar una hora allí maquillándose. Ay, ¿ustedes qué saben de maquillaje, hombre? Yo por eso ahora que iba a salir con la Jessica... Sí. Este, cuando la Jessica ya estaba poniendo la última camisa, yo fui a bañarme. Yo me hubiera podido alistar antes, pero como yo pues me levanté a hacerle desayuno al niño, a darle la pachita... No, yo digo, cuando yo voy, ya te fuiste a bañar y te comenzaste a alistar, hasta entonces yo fui a bañarme. Yo me fui a bañar, entonces... Imagínate, me hubiera ido a bañar con vos. Me detuvieron allá también porque me puse a chismosear. No, sí dejo ya en gerencia de mi mami. Ay, mira qué bonito. Diga gracias allá. Gracias. Gracias, sí, me tiene un besito a la tía Yali. Me pido un besito. ¿A qué harás el besito, ves? ¿Cómo ya ves a este muñeco? Bueno, no recuerdo cómo le llaman. Uno de Minecraft. Un Lego, eh. Steven tiene un besito. Un Lego. Uno de Steven, un anaranjadito que anda por ahí de Joghuele también. No sé. Pero estos son los que salen en Minecraft. Porque hasta el martillito trae, ves. ¿Ves? Ya no hay, mijo, ya no hay. Aquí hechalo, ahí hechalo, eh. Aquí hechalo los muñequitos. Gracias, tía y la tía. La tía Yali. Gracias, tía y la tía. Dígale gracias. Tira un besito, pues. Tira un besito. Vaya, así va el colador. Tira un besito, tía Yali. Allá ves, Joghuele. Allá ves. Dígale. Allí se ponen, mi amor. Este está bien lindo, ves. Está bonito. Un no sé cómo. Ya vamos a despertar tiempo para que sepa él cómo se llama. Porque yo no tengo ni idea de cómo se llama el dinosaurio. Este dinosaurio es mío, mi amor. A mí me lo regalaron. A mí me lo regalaron, mi amor. Mira las patas se le mueven, ves. Las manos, y la cabeza, y la boca. Todo se le mueve. Sí, ya sabemos cómo llamar el dinosaurio. Sí, venga de saber. Él sabe mucho del dinosaurio. Sí. Allá sabe, mi amor. Allá salió el dinosaurio. Le digo yo. Porque a las dos para salir, le dije yo. Volte a ver y le digo yo a la Jessica. Allá viene. Y le digo yo. Todo un gordo, Ernesto. Dijeron, ¿cuándo se ve lejos? Y bien gordo. Sí, los pajeros, me dije la Jessica. Bien, allá viene. Y se asoma, la Jessica también. Y allá vení. Ernesto va a asomarse también, a ver si nos conocía. No, chaqueta de enfermero vendía y dije yo. Todo de blanco. Yo no le creía de blanco, pero sí. Me acuerdo yo que cuando le dieron por primera vez esa chaqueta. Y le digo, y esto le digo yo. Es bueno poner encima una camisa blanca, me dijo él. Sí. Déjale uniforme que ella usó, iba a traer otro para el siguiente día. Hoy ya le dieron más, porque el primero se le vienta a uno. Después le dieron otro. Lo bueno es que ellos los lavan, no es necesario llevárselo. Ajá, no es necesario llevárselo. Lo único que lava es las camisas blancas. ¿Pero las camisas blancas las ponen porque las piden o para no sudar la otra? Sí, todos los que andan trabajando allí andan en el campo. Es que hasta cuando van llegando, digamos cuando es relevo de turno, siempre llegan varios con camisas blancas desde la casa. Sí, es que así les han dicho que la camisa es blanca. Ajá, ellos la compran. O sea que usan camisa blanca, la chaqueta, pantalón blanco. Aquí va por dentro una camiseta. Una botas. Sí, encima el pantalón. Mascarilla, volado para el pelo. Ajá, porque el pelo está ajido. O sea que no hay probabilidad de que me salga un pelo de Ernesto en las chocolatinas que me tomo. No, y los sancionan si andan con la mascarilla abajo. Los sancionan. Y yo a comprar un lech en el loco. Y no trajeron de verdad la botarita del niño, así probamos. No, es que lo íbamos a comprar en la calle. Oye, pero de ahí como solo salimos, como la hacían en bus, pues andan en la carrera, salimos ahí, más o menos. No, pues ¿qué le digo a ella? Y el solazo. No, el sentido. Que no está acostumbrada a salir en bus. En el sentido que... Siempre ha salido en bus. Sí, ajá. Bueno, mi gente, nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones. Gracias.